La Palabra de Dios Es Palabra de Esperanza Es Palabra de Vida Solamente vamos a cambiar Ese corazón rencoroso Ese corazón muchas veces envidioso Que no nos permite ser nosotros mismos En la medida en que reconozcamos nuestros pecados En que nos ha repitado de nuestras malas acciones Y en la medida en que amemos como a Cristo Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas hispanos Que están aquí en los Estados Unidos En forma especial para esta hermosa cadena de Integrando Cultura El que le habla al Monseñor Gabriel Escobar Obispo al Vicariato Apostólico del Chaco Paraguayo Y encargado de los migrantes Por la Conferencia Episcopal Paraguaya Estamos compartiendo como todos los años Con la colectividad paraguaya Y con esta gran colectividad latinoamericana Que se encuentra aquí en la Basílica de los Sagrados Corazones Y que lindo es ver cuando nos integramos todos los latinoamericanos Y tenemos un corazón tan agradecido Para este hermano país de Norteamérica Que recibe a tantos migrantes Que viene de distintos puntos del país Mis queridos hermanos y hermanas Con mucha alegría les quiero decir Y motivarla a seguir trabajando en unidad Trabajar en la fraternidad Y ayudarnos mutuamente Que tengamos una hermosa jornada Y que este nuevo año que se aproxima Sea un año fructífero Con mucha esperanza, alegría y entusiasmo Que el Señor les bendiga, amén Dejémonos en esta Basílica Este templo que nos habla A la Pucha nos habla de la belleza De la hermosura de Dios Y eso nos lleva a lo trascendente Porque nosotros queremos Que ese Dios de la vida Estará justamente en el corazón nuestro Bien de Paraguay Gracias.